Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Miguel y esto es Rastreador de Perfumes. Comenzamos. Hoy vengo a hablaros de dos perfumes, dos compras a ciegas, hechas en Notino. Una me ha gustado más que la otra, aunque por el precio no puedo decir que ninguna de las dos sean malas. Vamos a comenzar con una de ellas. Es un perfume árabe cuya caja es esta. Es una caja de dimensiones grandes. Presentación, ya estáis viendo el nombre del perfume, es Den Al Ud Aviad de la casa Afnan. Es un perfume que no está nada reseñado. No he encontrado ninguna reseña por ahí. De hecho, tampoco está en Fragrantica. Es un perfume que tiene una versión, parece ser en aceite, es una tar, pero no coincide mucho con esta que es la Eau de Parfum. Esta es la caja y esta es la botellita del perfume. Tenemos una botella completamente plateada con un tapón que tiene un cierre muy, muy ajustado. Esta no se cae por el tapón para nada y el tapón es completamente de metal. Es pesa un montón. Ya os digo, para el que le guste este tipo de estética, mi compañera Silvia no le gustó nada la botella y lo entiendo. Pero bueno, puede ser que hay gente que le guste. A mí no me desagrada. Muy oriental con este tapón a lo Taj Mahal. ¿Y qué tal es lo que hay dentro? Esto es una fragancia, decían que era una cítrica y tal, y yo me imaginaba que era algo así como esta que ya hemos reseñado, el Oud Al Misk de Rasashi, que ya la tenemos en otro vídeo. Esta fragancia es mucho más amable, es mucho más dulce, para mi gusto mejor que esta. Aunque esta también tiene su encanto. ¿Por qué? Porque esta fragancia es mucho más áspera, digamos, menos dulce, pero quizás más duradera. Las notas que vienen en la Casa Afnan, en la web de la Casa Afnan, son de salida bergamota, canela y almizcle. De notas de corazón, madera de cedro, vainilla y almizcle, de nuevo, y notas de base, enebro y notas dulces, de las cuales yo las notas dulces no las noto. Por las notas parece que te hablan de vainilla, almizcle, te imaginas que va a ser una cosa bastante dulce, pero no lo es. Cuando la pulverizas, la salida es muy fuerte a cítrico, pero cuando se va desarrollando, yo la tengo aquí pulverizada de antes, ya se va aplacando ese cítrico tan agudo que tiene y van saliendo las notas amaderadas. No tiene la nota de UD listada dentro de las notas que dice, pero yo quizás le note algún deje a UD, aunque no sé si es la madera de cedro que está bastante presente. De todas maneras, ya os digo que esta fragancia es una fragancia listada como unisex, pero que para mi gusto tira más al lado masculino, por eso de que le falta quizás un poco de dulzor. Quizás pueda servir para hacer layering con otro tipo de fragancia un poco más dulce, pero vamos, de duración y lo que es rendimiento en general, está muy bien. Es una fragancia muy oriental. Te tiene que gustar este tipo de fragancias. Seguramente que si te vas al catálogo de Montale, tiene que haber alguna parecida de cítricos con UD, con maderas... Esto es un perfume clásico de la cultura árabe, digamos. La concentración de aceites de este perfume está muy bien. En la mano donde me lo he aplicado, podéis ver este brillo que queda, que es totalmente... Ya hace un ratito que me lo he aplicado y muchísimo aceite, mucha concentración de aceites esenciales, lo cual está muy bien. Otra de las notas que no está listada, pero sin embargo yo la noto bastante, es la rosa. Esto tiene como una nota de rosa, pero muy, muy, muy verde. Es una rosa que no llega a tener el dulzor de la rosa, aunque yo la noto bastante clara. Una rosa muy verde y muy tirando a lo masculino. Esto puede ser algo bastante atractivo para algunas personas que nos gusta la nota de rosa, pero no en la mayoría de los perfumes unisex que tienen rosa, pero los consideramos más femeninos. Este perfume yo le noto una nota de rosa y tira claramente para el lado masculino, por lo menos a mi olfato. A mí me gusta, pero no lo aconsejo comprar a ciegas. El segundo perfume del que vamos a hablar es un ultra low cost, que he estado muchas veces por pedirlo y una de las veces le he añadido al carrito y al final me ha llegado. No es otro que este Jean Artais, Amore Mio. Amore Mio Garden of Delight. Este perfume tiene varios flankers de varios colores. Este azul yo había leído que no estaba mal. Dentro de esta línea es el más unisex porque los otros son como más femeninos. Los otros flankers que tiene esta línea de Amore Mio. La botellita es esta. Es una manzana. Por un lado es completamente esférica y por el otro lado está cortada. La presentación me parece chulísima. El tapón es esta especie de serpiente que impide que se pulverice una vez que está puesta, pero me resulta muy decorativo y la verdad que solo por la botella merece la pena. Pero lo que importa es lo de dentro, claro. ¿Y cómo es lo de dentro? Pues aquí tenemos un señor clonazo de Baccarat Russe y yo diría que del extracto. La llevo aquí pulverizada. Dentro de lo que son los clones de Baccarat Russe o las equivalencias que podemos encontrar en casas de equivalencias. Esta la considero quizás algo mejor que alguna casa de equivalencia. De todas maneras este Baccarat Russe es un perfume que no atosiga. Para mi modo de ver es un perfume que es muy llevadero. Tiene ese deje a algodón de azúcar. Es un olor al mezclado, limpio, con esa notita de azafrán que muchos dicen que le recuerda a los dentistas. Esta quizás tira un poquito más a lo dulce que estas otras equivalencias que he probado y de rendimiento no está nada mal para un perfume que creo que he pagado 7 euros con envío incluido. Es decir, este es el típico perfume que si vas a hacer un pedido lo pones en la cesta y ya te sale a toda la cesta con el envío gratis. Porque la verdad no está nada mal. Son 100 mililitros. A este precio es prácticamente un regalo. La presentación está muy chula. Es un perfume que por este precio a mí me vale la pena. De rendimiento muy bien. Puede llegar a las cinco o seis horas proyectando las dos primeras horas. Es un aroma muy agradable. Dentro de lo que es esta marca Jean Artest que no tiene mucha fama de que los perfumes tengan una gran duración y un gran rendimiento, pues la verdad que este me ha sorprendido para bien. Así que estos han sido mis dos compras a ciegas de Notino. Gracias chicos, chicas. Si os ha gustado el vídeo, me dejáis un like. Si queréis hacerme algún comentario, me lo podéis dejar en la cajita. Y si no os habéis suscrito, ya estáis tardando, dadle y le dais a la campanita para no perderos ningún vídeo. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo de rastreador de perfumes. ¡Chao!